Transmitimos en vivo desde el Teatro de Moscú. Vamos a continuar escuchando. ¿Sí? ¿Quieren otra? Entonces, una canción... Vamos a cantar un himno, muchachos. Vamos con el himno del batallón blindado Bravos de Apure. Este homenaje que se realiza al comandante eterno Hugo Chávez asiste a la delegación venezolana encabezada por el presidente Nicolás Maduro, quien también fue invitado por el líder. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Paso, paso, paso el venado, nadie en la lucha lo detendrá. Si accia la muerte, gana la gloria, y con la gloria la eternidad. Paso el bendado, nadie pretenda cambiar su ruda de integridad Porque ha jurado vivir con honra y esta ni muerto la perderá Patria, patria, patria querida, tu Dios mi cielo, tu Dios mi soy Patria, patria, tu Dios mi vida, tu Dios mi alma, tu Dios mi amor Patria querida, el himno del batallón blindado Una melodía que sin duda alguna resume la vida de Hugo Chávez El hombre que dio su vida por rescatar a las personas más desfavorecidas Por luchar siempre para que todos alcanzaran una vida digna Sus principales balbartes, la justicia social, la independencia La soberanía, la autodeterminación de los pueblos Es eso lo que hemos plasmado hoy aquí En este acto de reconocimiento amoroso, sentido por demás Al comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Más que motivo este acto que se celebra en el día de hoy En el Teatro de la Nueva Ópera de Moscú Para cerrar con broche de oro La primera visita oficial del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros a este país Uno de los principales aliados de Venezuela en su lucha por un mundo multipolar Gracias 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 Gracias